Que venga una chacarera cantadita Vengo de monte quemado, que me fui por un trido Me quedé como diez días, que lindo pago había sido Me enredé con una prenda, pensando que me quería Pero tuve un desengaño, porque la ingrata mentía Allá en mi pago se alegran, cuando suena una guitarra Los paisanos se acomodan, pues andan buscando pan Que venga una chacarera, golpeando un bombo leguero Se me hace que estoy de fiesta, el Santiago del Estero Arrímate a mil desvelos, que yo te sigo esperando Fiel y firme a mi cariño, no lo tengas engañando Y si tengo alguna pena, son las cuerdas quejumbrosas Pero que alegres que suenan, si canto a mi buena moza Cuando entono algunas coplas para cantar chacarera Un mozito enamorado, sale a buscar compañera Matando esta chacarera, golpeando un bombo leguero Se me hace que estoy de fiesta, el Santiago del Estero ¡Gracias! Gracias.